Excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Honorable señora Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Sedeño de Fernández. Honorable Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y en él a los demás integrantes de la Mesa Principal. Ministros, legisladores, directores, señores del Cuerpo Diplomático y Consular, funcionarios civiles y militares, distinguidos invitados especiales, señores miembros de los medios de comunicación, señoras y señores. Gracias a todos por venir a este acto de presentación de los nuevos servicios públicos que ofreceremos con República Digital. Me alegra mucho que estén aquí para que juntos podamos presenciar este logro que ha realizado todo el equipo de gobierno. Desde que el presidente Danilo Medina asumió la presidencia, el pasado 16 de agosto de 2016, se propuso continuar con los avances obtenidos durante los primeros cuatro años en educación, en el campo, en la seguridad y en la vivienda. Pero también se propuso, junto a su equipo de gobierno, buscar nuevos espacios para la transformación. Por eso, empezó a tomar forma el programa República Digital, porque entendía que nuestro país y el mundo están cambiando vertiginosamente y debemos activar nuevos proyectos de gobierno para impulsar el progreso. En palabras del autor de ciencia ficción, William Gibson, a quien también ha citado el señor presidente, y José Guillermo, el futuro ya está aquí, pero está desigualmente distribuido. Efectivamente, hay gente que tiene más acceso al futuro que otras y hay países que tienen más acceso al futuro que otros. Y eso es lo que hemos comenzado a cambiar. Durante el último año, el programa República Digital ha avanzado, paso a paso, siguiendo los ejes que ya se han explicado, para llevar más educación digital, más acceso a la tecnología y más servicios online a toda la ciudadanía. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las instituciones con las que hemos trabajado en equipo y que están participando en República Digital, implementando medidas pioneras en esta administración. Claro, cambiar los procesos internos en una institución que se han usado durante décadas, formar al personal y optimizar infraestructuras tecnológicas, no suele dar grandes titulares. No es tan fácil ver y contar como lo es inaugurar una nueva escuela o un hospital. Sin embargo, ese trabajo discreto que han llevado a cabo estas instituciones durante el último año, es igual de importante que construir escuelas, hospitales o carreteras. La República Digital está, de hecho, contribuyendo a los puentes del futuro. Puentes del futuro por donde viajan datos, información, conocimiento y, por supuesto, empleos y oportunidades de negocio. Ese trabajo ahorrará recursos al Estado y también ahorrará tiempo y dinero a los ciudadanos, mejorará la transparencia, favorecerá la inclusión social y, lo que es más importante, nos permitirá alcanzar nuevos estadios de desarrollo. Pues bien, señoras y señores, todo esto ya no se conjuga en futuro en República Dominicana, se conjuga en presente. Hoy, el fruto de ese trabajo ya es realidad. El futuro ya está aquí. Por eso, celebramos este encuentro para dar a conocer oficialmente a la ciudadanía un catálogo de 27 nuevos servicios que nos colocan en la rampa de salida hacia una administración digital con todas las ventajas que eso conlleva para los ciudadanos y las ciudadanas. Porque es nuestra obligación como gobierno utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para que el ciudadano tenga instituciones transparentes, eficientes y que sean una ayuda en su vida diaria. Con el uso de las nuevas tecnologías, acercaremos estas instituciones a la ciudadanía para hacer mejor nuestro trabajo diario y, en definitiva, para ofrecer nuevos y mejores servicios con menos burocracia. Por ejemplo, a partir de hoy, obtener la certificación de bachiller que tomaba hora de traslado y espera en las oficinas del Ministerio de Educación ya podrá hacerse en minutos con solo hacer un clic. Eso supone que unas 290.000 personas al año podrían realizar este proceso a través de Internet. Y este es solo uno de los cinco servicios que hemos digitalizado en educación. En el área de la salud también son cinco, entre los que destaca el expediente integral de salud del Ministerio de Salud Pública. Arrancando en una primera etapa con los registros de las 1.600 unidades de atención primaria en las áreas de pediatría de 10 hospitales ubicados en distintos puntos del país, este expediente permitirá a los médicos brindar un servicio de salud más eficiente a sus pacientes. Así, contarán con todo su historial clínico a la mano, lo cual es indispensable especialmente en situaciones en que la persona llega en condición crítica. En el renglón de comercio se están poniendo en línea siete servicios públicos. Entre ellos, cabe destacar una aplicación móvil que permitirá al ciudadano comparar los precios de los productos de la canasta básica. Para que tengan una idea, con información actualizada diariamente por ProConsumidor, se dará seguimiento a 197 productos y a 70 medicamentos esenciales. Así, las personas podrán comparar los precios en distintos establecimientos y calcular el gasto antes de hacer la compra. Y algo muy importante para nuestros productores es la renovación automática de registro sanitario. Antes, este proceso tardaba una media de 11 meses, pero ahora podrán obtenerlo en línea en menos de 30 días. Se espera que unos 6.000 productos podrán aplicar a estas renovaciones automáticas el año que viene y de esta forma agilizar notablemente sus procesos de comercialización. En el ámbito de tránsito y transporte, se lanzan también tres servicios nuevos. Aquí vale la pena resaltar que desde hoy, los ciudadanos podrán pagar en línea sus multas por infracciones de tránsito y lograr su descargo de forma inmediata sin tener que ir personalmente a la MED para completar ese trámite. En cuanto a la seguridad, hay dos nuevos servicios. En estos momentos, estamos poniendo a disposición del público una aplicación móvil que permitirá denunciar anónimamente puntos de venta de sustancias ilícitas. Así, los ciudadanos podrán contribuir en la lucha que las autoridades libran contra el narcotráfico en los barrios. En materia de transparencia administrativa, hoy damos paso a cinco nuevos servicios en línea. Por ejemplo, desde hoy, los ciudadanos podrán acceder en tiempo real y sin pedir autorización a las memorias públicas institucionales de forma permanente. Ahora, con República Digital, los ciudadanos podrán hacer en línea sus solicitudes de acceso a la información de todas las instituciones de gobierno. Asimismo, podrán monitorear estas solicitudes y recibir los datos requeridos por correo electrónico. Señoras y señores, además de estos nuevos servicios públicos en línea, también estamos lanzando hoy varias plataformas y facilidades. Una de ellas es el portal de formación docente que el Ministerio de Educación ha habilitado con colaboración internacional. En este portal, con acceso gratuito a contenido para todos los interesados, los maestros contarán con los materiales didácticos, guías y tutoriales que necesitan para elevar y actualizar el nivel de las clases. Otro punto central en el eje educativo es el programa uno a uno dedicado a entregar computadoras a estudiantes y maestros. Muy pronto tendremos buenas noticias, también en ese sentido, porque ya está adjudicada la compra de 55.000 computadoras que serán entregadas en los primeros 150 centros educativos seleccionados. Gracias. Gracias. Por último, y no menos importante, hoy lanzamos el portal oficial de República Digital. Visítenlo y podrán conocer en detalle todos los nuevos servicios disponibles, los proyectos en marcha y el nivel de avance de cada uno. Como parte del programa República Digital, la semana pasada el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ofreció capacitación y asistencia técnica a unas 6.000 micro, medianas y pequeñas empresas para la digitalización de sus servicios. Porque no queremos que ningún negocio se quede atrás por no aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. Señoras y señores, los servicios presentados hoy superan en número la totalidad de servicios públicos en línea que existían en el país antes de poner en marcha República Digital. Es decir, en un solo año sea más que duplicado la accesibilidad del gobierno a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías con todo lo que eso supone. Lo hemos logrado en un solo año y es solo el principio. No tengo duda de que los beneficios que traerá República Digital se irán sumando desde diferentes áreas y tendrán un efecto multiplicador. Porque no se trata de un proyecto aislado, no es algo de Internet y no es solo para los jóvenes. República Digital es un elemento central del proyecto de país que tiene este gobierno. Es parte de esa transformación sin precedentes en todos los órdenes económico, comercial, cultural y social que está viviendo el mundo entero y la República Dominicana está decidida a posicionarse desde el principio. El futuro efectivamente ya está en la República Dominicana y lo más importante estamos trabajando para que llegue a todos y todas por igual. Amigos y amigas, estamos dando un gran paso para seguir fortaleciendo con herramientas tecnológicas la transparencia y la eficiencia gubernamental, reduciendo la carga burocrática y mejorando la eficiencia de los servicios públicos. Es importante señalar que la Comisión de República Digital no ha implicado ni más recursos financieros por parte del Ministerio de la Presidencia ni más burocracia. Ha sido un trabajo exclusivamente de planificación, coordinación y seguimiento de las instituciones el cual ha tenido en sí mismo una dimensión transformadora. Estamos dejando atrás la era en que cada institución funcionaba como una pequeña isla separada del resto. Estamos entrando en una nueva etapa donde la coordinación, la interoperatividad de las plataformas, los planes claros y las metas medibles serán cada vez más la norma. En ese sentido, República Digital no es sólo un gran salto adelante en el terreno tecnológico y educativo, sino también un gran salto adelante en la mejora y modernización de nuestras instituciones para dar un mejor servicio a nuestra gente. probablemente el más grande que hayamos dado en décadas. Estamos conectando todas las áreas del gobierno entre sí y con la ciudadanía para ofrecer servicios públicos eficientes, incluyentes y en mejora permanente. Estamos llevando las instituciones a los hogares de la gente y optimizando cada centavo gracias a las herramientas que nos permite la tecnología. porque esa es la gran oportunidad que nos ofrecen las tecnologías a cortar distancias, abaratar costos, multiplicar conocimientos. En definitiva, nos permiten dar grandes saltos en el desarrollo que hace unas décadas nos parecían inalcanzables. señoras y señores, hoy lo que muchos creían imposible ya está en marcha. Una vez más estamos demostrando que con el esfuerzo de todos nuestro país puede dar pasos de gigante y alcanzar metas que nos llenen de orgullo. Les invito a que pongan en uso las nuevas herramientas que están en marcha y comprueben por ustedes mismos que el futuro efectivamente ya está aquí en República Dominicana y que lo estamos construyendo entre todos. Esto, amigas y amigos, no es un sueño. Como no lo era la implementación de un sistema 911 de excelencia, como no lo era lograr que la tanta extendida llegara a todo el país, como no lo era la reactivación de nuestros campos, ni la construcción de un proyecto de la envergadura de la barquita, y como no lo es la puesta en marcha del teleférico. Esto, que hoy muestra sus primeros frutos, es la prueba de que estamos preparados para competir en la era del conocimiento, en la era de la economía digital, en el futuro que ya es presente y está entre nosotros. Y a los que creían que estábamos soñando, les digo, no estábamos soñando, estábamos trabajando, estábamos erradicando otro tipo de analfabetismo, el que separa a aquellos que saben usar la tecnología de los que no. Estamos ahorrando en el bien más precioso de este siglo el tiempo que nuestros ciudadanos no tendrán que emplear más en hacer filas para presentar papeles. Estamos acortando distancias para que los negocios que antes parecían imposibles ahora se pueden hacer desde el salón de casa, contactando con clientes en todo el país y de todo el mundo. Estamos acercando la administración pública y ofreciéndola a la gente y seguiremos haciéndolo hasta que cada ciudadano o ciudadano pueda decir que prácticamente tiene acceso al gobierno, que tiene el gobierno en su bolsillo a través de su teléfono móvil. En definitiva, estamos construyendo un país integrado plenamente, una República Dominicana con sociedad informada y participativa y con un gobierno cada vez más transparente y más cercano. Eso es, en realidad, República Digital, un cambio profundo y trascendental, un enorme salto cualitativo que estamos construyendo juntos y a gran velocidad. pero sobre todo es una apuesta para que en las generaciones venideras nadie quede fuera del tren del progreso. Eso es lo que estamos haciendo desde que Danilo Medina es presidente. Estamos construyendo igualdad, inclusión y oportunidades para las próximas décadas. Estamos abriendo puertas para que ninguna niña o niño y ningún joven dominicano se queden atrás por no estar conectado al mundo. Para que nadie conozca la exclusión que supone hoy la brecha digital. Ese es el verdadero corazón de este programa. No es un corazón frío hecho de chip, circuitos y pantallas LED. Es un corazón que late por cada uno de los dominicanos y dominicanas que mejorarán su día a día, que verán abiertas puertas ante ellos y que tendrán cada vez más poder de decisión en sus manos gracias a la tecnología. Ese es el corazón de esta República Digital, el de nuestros hijos e hijas que podrán seguir creciendo y asombrándonos con sus capacidades sin límites como ya lo están haciendo. la República Digital es ya una realidad. Es el futuro que se instala entre nosotros y que nos muestra de lo que somos capaces. Les invito a todos y todas a ser parte de esta República. La República de los que tienen fe en el talento de nuestra gente y no ven límites para el progreso. Yo tengo esa fe. Yo creo en el progreso de nuestro país y confío en que todos ustedes especialmente los más jóvenes se sumarán a este proyecto de oportunidades y progreso para construir juntos desde hoy la República Dominicana del futuro. Muchas gracias. Licenciado Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia de la República 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 de la República